Cada hora dos mujeres pidieron ayuda al 911 en Hidalgo. Durante el año pasado, se registró un promedio de dos llamadas por hora a los números de emergencia de Hidalgo por actos de violencia cometidos contra mujeres, como acoso, hostigamiento y violación, entre otros. Esto, de acuerdo con información sobre ataques contra féminas, incidencia delictiva y peticiones de ayuda al 911, que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte el 31 de diciembre de 2020. Dicho reporte indica que durante el año pasado los números de emergencia de la entidad recibieron 15.227 llamadas de mujeres que refirieron a haber sido víctimas de algún delito motivado por cuestiones de género, es decir, un promedio de 1.268 cada mes o 42 cada día. Del total de reportes telefónicos, 9.708, 26 diarios, se debieron a actos de violencia contra mujeres, con lo que Hidalgo se ubica en el séptimo puesto a nivel nacional, con una tasa de 609 casos por cada 100.000 féminas. Dicho indicador fue de 399 en México.